La estrategia puente al desarrollo está basada en criterios técnicos y científicos que nos permiten por medio de mapas sociales localizar territorialmente a las familias en pobreza extrema y salir a ofrecerles un servicio integral a las necesidades, rompiendo con el asistencialismo. Yo empecé vendiendo empanadas y pan casero ambulante, luego cuando mi congestora me visitó y ella me impulsó, me apoyó mucho, me dio unas ilusiones inmensas, empecé a soñar, desde ese momento soñé con tener la panadería y aquí estoy con mi panadería La Bendición, mis hijos se están capacitando. Gracias al programa Puente al Desarrollo estoy terminando de estudiar, sacando mi bachillerato. Gracias a los cursos de inglés en el INE me ayudaron a abrirme puertas y ahora trabajo en un call center. Este proceso dura dos años, los cuales nosotros como cogestores le brindamos el seguimiento a las familias para visualizar cuáles han sido las metas, los compromisos y los logros. Puente al Desarrollo ha venido a beneficiar 158 familias indígenas del territorio de Chiripó con seguro médico a través del seguro por el estado. Las mujeres puedan capacitarse en formación humana en coordinación con INAMU. Les hemos entregado caballo para que puedan sacar sus productos agrícolas. Hemos podido entregarles vacas también para que puedan obtener leche para sus hijos, para una mejor nutrición. Y también hemos capacitado, por ejemplo, en gallina ponedora, el cual para que ellos puedan tener un huevito para darles a sus hijos o inclusive puedan comercializarlo dentro de los comedores estudiantiles en las comunidades. El cogestor busca a las familias hasta sus casas, convirtiéndose él mismo en el único trámite para acceder a los diferentes beneficios del estado. Cuando llegamos a las casas de las familias nos damos cuenta que muchas de estas no conocen cuáles son los programas sociales que existen para atender sus diferentes necesidades. Muchas no llegan porque no tienen los recursos necesarios para poder pagar un autobús. Otras porque les da vergüenza, ¿verdad?, ir a hacer las filas o a solicitar un beneficio. Mi cogestora para mí ha sido mi mano derecha, un ángel, ya que la mano con ella me ha metido en muchos beneficios que no sabía que existían. Bueno, mis hijos grandes reciben el beneficio de Avancemos, los chicos reciben el de FONAVE, de la Caja de Cursos Recensos de Seguro Social, del INA, de la Universidad Nacional de Limas, del INAMU. Hogares Conectados nos benefician de la computadora. Nuestros hijos ya no tienen que ir a un café de internet a descargar las áreas, sino que aquí mismo imprimimos todo. El plan familiar se construye entre el cogestor y la familia y se desarrolla a la medida de las necesidades de ésta, con la finalidad de llenar los vacíos particulares que cada una tiene y permitiendo mejorar y atender las particularidades de la pobreza multidimensional de ella. Vivo con mis dos hijos, soy papá y mamá, vivo en Pueblo Nuevo de Zabalita. También mis hijos tienen el beneficio de la beca, sus ratos libres yo me los traigo así a la parcela, a ellos inculcando y generando, digamos, que ellos también tengan acceso a los trabajos en lo que es agricultura. También hice una capacitación con UCR y FIDEIMAS para aprender o para que me enseñaran a hacer un balance, a ver si los productos que uno genera le dan ganancias o pérdidas. Eso lo aprendí también a manejarlo. No es que uno llegue a una oficina y le diga, mira, yo necesito esto, necesito lo otro y tal vez no le van a creer a uno. Lo bonito es que digamos que la cogestora viene a la casa y ella ve la realidad de lo que uno está viviendo. Cuando el cogestor de Lima viene a nuestras casas, se siente uno que triunfó, porque vienen buenas noticias y lo van a ayudar. Hace dos años presentamos al país la ruta que nos llevaría al cumplimiento de uno de nuestros mayores compromisos, combatir la pobreza. Celebramos que el arduo trabajo de estos dos años ha rendido frutos. Así se demostró en el mes de octubre pasado, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó al país que la pobreza se redujo por segundo año consecutivo y logramos el índice más bajo en los últimos siete años. Esto no es obra de la casualidad, es el resultado del trabajo constante y transparente de la voluntad política de esta administración, de no dar nada por sentado y de un enfoque de atención integral con articulación interinstitucional en el que es posible crear consensos y avanzar hacia la prosperidad de quienes más lo necesitan. Amigas y amigos, costarricenses, hoy somos un país más inclusivo, que ofrece más oportunidades y que trabaja con la certeza que en Costa Rica, todas y todos somos importantes. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.